Conversamos con Sergio Barrios, es el encargado, Secretario de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, es quien organiza la Noche de las Colectividades en conjunto, por supuesto, con las entidades. Sergio, ¿cómo viene esta cuarta edición? Bueno, esta cuarta edición viene, la verdad, que renovada y recargada. Primero porque se incorporaron 10 colectividades más a la propuesta del año pasado con el cual alcanzamos el número de 57. Segundo porque hemos pensado un conjunto de innovaciones, entre ellas el pasaporte de la Noche de las Colectividades, que básicamente es un producto de comunicación que ofrece un beneficio concreto para aquellos que visitan no la primera institución sino la segunda, un descuento del 10%, con la idea de favorecer la rotación y permitir que la gente realmente pueda aprovechar la posibilidad de que más de, bueno, como decíamos, más de 57 sedes en todos los distritos, en distintos lugares de la ciudad de Rosario, se ofrecen, la verdad, que propuestas para todos los gustos. Primero porque hay ahí algo de patrimonio de la humanidad con algunas de las propuestas gastronómicas que hacen las colectividades. Después porque todos han cuidado una presentación fundamentalmente cultural y de espectáculos, en algunos casos incluso se hacen en la calle, con horarios previstos, etc. Exhibiciones también de objetos y cuestiones culturales. Exactamente. Y en algunos casos han mostrado películas, han hecho debates, charlas o pintura, etc. En algunos casos empiezan bastante más temprano que a la hora de la cena y ya van haciendo trabajo cultural. Así es. Entonces, la verdad que nos llena de satisfacción ese nivel de respuesta de cada una de las colectividades, la calidad de la programación que allí se hace y fundamentalmente del municipio lo que hacemos es tratar de darle un marco adecuado para que la actividad tenga mayor valor, ¿no es cierto? Acá se ha visto una articulación con la Secretaría de Turismo y con el Ente Turístico de Rosario, con la Secretaría de Cultura, con el Instituto del Alimento, que damos capacitación a los jefes de cocina de cada una de las colectividades, con las áreas de seguridad y de control que son fundamentalmente aquellos que se ocupan de que todo lo externo al evento esté presente la dimensión de la seguridad, incluso articulamos con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe y con la policía de la provincia y también con todas las áreas de calle, ¿no? Por ejemplo, tránsito o guardia urbana para que los cortes sean ordenados y la gente pueda desplegar esos espectáculos al aire libre. Claro, en los lugares donde hay aire libre. Porque ya sé que hay mucho turismo que aprovecha los fines de semana para Rosario. El viernes 12 y sábado 13 de septiembre, Noche de Colectividades, se triplica la cantidad de turismo regional con ese motivo. Al cual. Nosotros, por ejemplo, imagínense que creemos que ese es el destinatario, además, por supuesto, del ciudadano de Rosario. A ver, en un primer grupo encontramos a los socios de las instituciones. Esos son normalmente habitués, gente que va, que apoya y que participa del evento. En un segundo grupo podríamos encontrar a gente que vive cerca de la institución o que de algún modo se relaciona con esa colectividad, entonces va a ver de qué se trata la propuesta. Y un tercer grupo es un turismo regional. Nosotros estamos programando este año presentaciones en San Nicolás, en Casilda, en Victoria y en Santa Fe. O sea que ahí estamos... Presentaciones puntuales de la noche de colectividad. Exactamente. Parecidas a esta, con degustaciones de las delicatessen de cada una de las colectividades, para tratar de promocionar en la región que ese fin de semana Rosario amplía su propuesta, nosotros decimos turístico, gastronómico, cultural, que es el espíritu de esta iniciativa. Gracias. Ahora, Sergio, te deslindo de tu formalidad de funcionario municipal entre nosotros. Yo sé que te gusta pasear por las colectividades. ¿Cómo haces para quedar bien? ¿Cómo haces para ir a más de dos o tres? No, nosotros programamos recorridas. El año pasado recorrimos con periodistas, con la intendenta. Y la verdad que priorizamos, digamos, en primer lugar, la cercanía en las instituciones por ahí más grandes o más importantes. Y en segundo lugar, ir a alguna específica que estimamos necesita mayor nivel de apoyo. El año pasado, por ejemplo, fuimos a todas las del Distrito Sur, también con el director del distrito, etc. Y bueno, recorremos de una manera de apoyar a las instituciones que más necesitan. Te pregunto porque nosotros como periodistas tratamos, y no podemos ir más que a cuatro en una noche, haciendo mucho esfuerzo, porque encima donde vas te quieren retener más tiempo. Claro. Bueno, después también es un tema de opciones, y un año hacemos una cosa y otro año hacemos otra. Creo que la gente, nosotros tenemos un Facebook, en ese Facebook está la programación, y la programación es muy clara y muy detallada. Entonces, aquel que no sabe a dónde ir, la verdad que con 57 opciones es bastante, además todos al mismo momento y en distintos lugares de la ciudad. Está muy claro, el que conoce la ciudad ya se oriente, y el que no conoce la ciudad bien... No conoce la ciudad, hay un mapa, hay un mapa que está georreferenciado con cada una de las instituciones y la programación en el Facebook. Con lo cual, tiene opciones para elegir y dice, bueno, normalmente hay instituciones que están cercanas, con esto del pasaporte lo que queremos es favorecer la rotación, y que quien recorra, no te digo que recorra todo, pero que recorra al menos dos o tres por noche. Muchas gracias, no pude sacarlo mucho del rol de funcionario, pero te agradezco y sé que están satisfechos con él. Bueno, a veces he ido con mi familia, por ejemplo, mi abuela es polaca, entonces he ido a la sociedad polonesa allá en Zona Sur, en el Regimiento 11, y bueno, qué sé yo, o por ejemplo, he ido con algunos que me han invitado especialmente, a la colectividad brasileña, que tengo muchísimos amigos ahí, así que ese es un poco fuera de la cosa de funcionario. Muchas gracias, Sergio. Gracias a Nueva Región por el apoyo, nos parece muy importante también que el periodismo, y el periodismo sobre todo como ustedes, especializado en temas de colectividades, tenga esta actividad en una jerarquía alta, porque a través de esta comunicación también logramos que la ciudadanía se entere. Así que muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, con Sergio Barrios, bueno, encargado secretario de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, y con ustedes, Gabriel Gómez Fiore, un humilde periodista de Encuentro de Colectividades.com, ese portal que está dentro del grupo Nueva Región. Muchas gracias. 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 Gracias.